los brazos de ella lo más lejos de tu espalda lo más lejos vale vale bien tu hombro más metido compactando ahí este hombro compacta hacia aquí vale ahora eso es pisiforme y colocado en el ángulo vale ahora tienes que sentir que cuando abras la sacroiliaca es de 0 a 100 vale tienes que entonces estar a la vez que empujas hacia tu rodilla izquierda rodilla derecha perdón y abres la pala ilíaca eso es perfecto agrupa agrupa bien siempre pegado al paciente tenga en cuenta que con rodilla izquierda tienes que con tu rodilla izquierda tienes que sujetar la parte torácica costal izquierda vale eso es ahora agrupa bien vale tu esternón a eso es agrúpalo bien llévalo hacia ti busca busca el tejido el nivel antes de posar primero el codo vete a apoyar el codo no levanta más levanta más ahora gira apoyar el codo llévatelo hacia ti eso es y ahora en el descenso levanta el culo tuyo ahí sí sí vale ponte en el plan articular eso es acuérdate contacto inexhal con la masa lateral el dedo a donde tiene que Ahora ves que se cae a extensión su cabeza, bajar, bajar, ahí, vale, entonces ahora, eso es, pero vas a hacer C3 un poquito más arriba, eso es, vale, que no se vaya a extensión su cabeza, levanta un poco más la oreja, eso es, y el dedo al ojo, y tú un poquito más, como, hey, eso es, fácil, vale. Acuérdate de estar en el plano articular, no estás, más para, tú más, eso es, vale, ahora es un cuello corto, entonces tienes que manipular, C6, no, tienes que manipular a Santi, entonces piensa cómo es el cuello de Santi, visualiza su estructura, vale, eso es, es un cuello, no te pases una rotación, levanta un poco más la cabeza, eso es, sin crear lateralidad, que el agujero derecho, eso es, un poco más arriba, un pelín, ahí, vale, ahora lleva el dedo pulgar hacia la nariz en rotación, ahí, vale, y ahora cuando veas que estás en la puerta, sales, eso es, eso es, fenomenal, eso es, muy bien, primero, agrupa bien ahí, vale, ahora, eso es, esternón, y compactalo hacia la lesión, vale, vale, eso, levanta la cabeza, y coge, sujeta bien, que esté a gusto con la cabeza, vale, perfecto, llévatelo aquí, eso es, buscas el segmento, te colocas, vale, ahora, lo primero que tienes que apoyar es tu codo, ya tienes apoyada la mano, ahí, eso es, cierra más el codo, eso es, y ahora ya, en el descenso, con tu rodilla izquierda, que esté bien sujeto, vale, y ahora en el descenso, levantas el culo, levantas el culo, no pierdes el contacto, y ahí, tru, eso es, perfecto, perfecto, ahí, eso es, ahí, un poco eso, bailar, que el movimiento sea suave, eso es, aunque moleste un poco a veces al meter ahí los dedos, eso ayuda bastante a... Y luego la puedo traccionar hacia ahí, eso es, eso es, vale, tú relaja. Eso es, la parte anterior, eso es, con un poquito... Gracias. 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 Gracias.